Establecemos contacto en directo desde Caracas, Venezuela, con Pedro Pedrosa, él es militar retirado y activista del Movimiento Voluntad Popular. Señor Pedrosa, bienvenido al informativo de NTN24 para toda nuestra teleaudiencia en Estados Unidos y América Latina. Buenas noches. Buenas noches a ti, Diana. Buenas noches, Jesús. Y buenas noches a toda la teleaudiencia en Estados Unidos y toda Latinoamérica. Muy amable por atendernos. Y quiero preguntarle, ¿cómo interpreta usted la oposición en Venezuela este pedido de la SUDEBAN, de los movimientos bancarios de personalidades y también grupos políticos opositores, entre ellos Voluntad Popular, el que usted representa? Bueno, antes que nada hay que aclararle a toda la teleaudiencia fuera de Venezuela que para entender el proceso político venezolano hay que deslastrarse de cualquier conocimiento político que se tenga de proceso en otras partes del mundo en un país normal. Venezuela es un país sui generis. Y estas son acciones que corresponden a los tiranos y a las tiranías, a los dictadores y a las dictaduras. Más cuando recientemente hemos tenido indicios severos a través de magistrados que se han ido corriendo del país de que la justicia, de que la fiscalía, de que todas las instituciones del Estado son manipuladas por un ser supremo que en este caso del presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. De modo que esto, por un lado, y por otra parte, el recordar que el modelo político que promueve el presidente Chávez y que al cual él llama socialismo del siglo XXI, no es otra cosa que el comunismo. Y él requiere de presentar a lo que él llama el proletariado uno o dos casos de ricos que se están enriqueciendo a cuestas del Estado, a cuestas de los pobres trabajadores, para poder desarrollar una campaña política en el escenario que a él más le conviene, que es el escenario de la polarización, que es el escenario de la confrontación. De modo que esto es apenas el inicio de una serie de acciones en las cuales el aparato del Estado va a buscar emprender todo su coraje y toda su fuerza contra cualquier dirigencia opositora. ¿Por qué yo digo que hay que desprender? Dígame. Sí, no, con la buena noche. Le quería preguntar entonces, el que nada debe, nada teme. Así que, de pronto, ustedes en el sector de la oposición estar tranquilos, seguir adelante con la campaña. Pero también me genera dudas, ¿quién controla al presidente Chávez? ¿Quién le puede pedir cuentas al presidente Chávez? Tu apreciación es muy acertada, Jesús. Esto debería ser un procedimiento rutinario en cualquier país normal del mundo. Que un dirigente político, que un dueño de un banco, que el ciudadano común que trabaja presente una declaración jurada de patrimonio sea evaluado o sea auditado por cualquier organismo del Estado, más aún cuando se trata de gente que está en el entorno público. Yo quisiera saber quién audita las cuentas del señor Diosdado Cabello, que es compañero de promoción de Edgar Hernández Berens, que es el director del Sudeban. ¿Quién audita las cuentas de los militares de Rangel Silva, de Criber Alcalá, del presidente Chávez y de todo su entorno burocrático? O sea, el problema es que la justicia en Venezuela, es que las auditorías en Venezuela son unidireccionales. Tienen fines y objetivos políticos, no tienen fines de transparencia. Qué bueno fuese que eso se hiciese todos los años, pero empiecen por auditar a la Contralora General de la República, a la Fiscal Luisa Ortega Díaz, a la Jefa del Tribunal Supremo de Justicia, Luis Estela Morales, al presidente de la República como máximo magistrado, del primer magistrado del país, que dé la cara. Lo que pasa es que esta construcción discursiva del comunismo, estas imágenes que se crean en torno al presidente Chávez, hacen pensar que él no ha hecho sufructo alguno del Estado, ni nadie en su entorno, que son sacrosantas palomas tristísimas, incapaces de tomarse un centavo del erario público. Todo esto es un discurso y la justicia, dígame. Señor Pedrosa, veíamos en el informe que presentamos hace algún momento que César Pérez Vivas, el gobernador del Estado Táchira, aseguró que esto es una muestra de una guerra sucia, que se incrementa también por miedo, lo que usted decía del gobierno, de perder el poder. ¿Usted qué piensa y qué está buscando exactamente el gobierno con esta medida? Bueno, como lo dije en parte de mi intervención, lo que se busca es presentar a alguna víctima o algún victimario opositor que se ha lucrado. Fíjense, el lunes, después de la concentración avasallante que acompañó al candidato de la oposición, Enrique Capriles Radovsky, a inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. El titular del diario oficialista Correo de Lorinoco era con autobuses pagados por la empresa privada que Capriles Radovsky moviliza a su militancia. Bueno, no es así la democracia. No se buscan financiistas, no se paga la movilización. El problema es que ellos pagan esas movilizaciones con el erario público, con el impuesto que pagan los venezolanos. Eso se llama peculado de uso y eso es lo que la SUDEBAN ni la Fiscalía ni ningún otro órgano del Poder Público Nacional se encarga de investigar. Yo no lo llamaría una guerra sucia. Toca usted un tema muy interesante. Toca usted un tema muy interesante y le quiero interrumpir. Discúlpeme, pero me surge la inquietud inmediatamente y la quiero formular. ¿Hay un tope en las campañas electorales y presidenciales en este momento? Allá en Venezuela existe un tope para financiar, para aportes y si esos topes se respetan. ¿O los ha respetado el presidente Chávez en el pasado? No, mire. Fíjese que ni la campaña electoral se ha respetado. Desde el mismo instante que el presidente se proclamó candidato antes de inscribirse, dijo que ya estaba en campaña. Y quiso acusar a Capriles de que una vez ganadas las primarias ya él se pusiera en campaña. Bueno, la verdad es que ambos están en campaña. En realidad, ambos violan la ley electoral. Lo digo con toda claridad. La campaña electoral en Venezuela empieza el primero de julio y ambos candidatos están en abierta campaña. No existen topes. Lo que se promulgó, creo que fue el año pasado, fue una ley que prohíbe la financiación desde el exterior. El problema es que el presidente Chávez no le para eso tampoco. Él se financia con los fondos de alcaldías, de gobernaciones, con los fondos de la República. Llegan al descaro de que autobuses que están rotulados con símbolos de gobernaciones y alcaldías afectan al gobierno, movilizan gente y los llevan el día de la marcha del chavismo. Esto es apenas pequeñece. El gobernador Pérez Viva le llama guerra sucia. Yo asumo esto como la condición natural de lo que será la campaña electoral previo al 7 de octubre. Y les reitero, esta será la primera de una serie de acciones de persecución, de judicialización, de cualquier cosa que se le ocurra al presidente de la República. Preparémonos para una campaña muy dura que a la final no sé si favorecerá o terminará de hundir al gobierno. Muy bien, era Pedro Pedrosa, militar retirado y activista del Movimiento Voluntad Popular. Muy amable por atendernos aquí en el informativo de NTN24. Tenga usted una buena noche. Gracias, muy buenas noches.